bueno voy a hacer un vídeo más aquí de cómo neutralizar vamos a hacer un platinado un metalizado no va a ser del todo platinado va a quedar un ligeramente más cargado voy a hacer varios vídeos para que vean el proceso y bueno vamos a poner un poquito más de agua a nuestra fórmula le abres tantito por favor quiero que vean tenemos que neutralizar y voy a neutralizar lo voy a hacer en dos partes miren está muy amarillo es que quiero que comprendamos qué es neutralizar no no se preocupe no le cae en los ojos no le cae en la cara si se nota bien el vídeo cómo se está neutralizando cómo cambia el acentúo a otro tono aquí es otro y aquí es otro cómo se está procesando si se nota y en el vídeo si lo podemos mover tantito miren totalmente amarillo y aquí están neutralizando bueno voy a neutralizar todo estamos en una clase de color esto lo tenemos que hacer aquí en el lavabo abre la llave por favor mariana porque en cuanto te diga tenemos que yo espero que en el vídeo se ve cómo se va haciendo platinado como de amarillo se convirtió vamos para gris y si quisiera lo hacemos blanco no es el caso ahorita pero si yo quisiera esto es neutralizar no estoy poniendo color todavía ahorita va todavía el tinte vale ya vamos a enjuagar para que no se oscurezca y bueno voy a aplicar mi tinte y regresamos subiré otro vídeo bye bye y y y y